¡Aplausos! ¡Aplausos! A veces he visitado a veces y te veo mi vida Pregunto al cariño y todos me dicen que no No se ha visto en estos lugares Seguro no se ha visto por estos lugares Que raro de esa presión Y montón de apatazos tú que estás ge exagger de ver Pero querrás un papá cuando estás ge zwr de ver Porque te raro altijd Tu senta viene contigo Con el orgullo que he conduido Bonita vida pasó De dos semanas que me digo Tu y своías con incluso ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!